¡Va! Y que por el amor de Dios Lo que me dio cólera en partecita En Doctor Strange 2 y en Thor 4 Es que no dure la peli dos horas Tiene que durar dos horas y media Miren nada más como le resultó a Wakanda Forever Así se hace, es un tiempo No le recortes duración Lo mismo es para los guardianes No tengo idea como vaya a ser la duración de Guardianes 3 Ni Ackman 3 Pero tiene que durar dos horas 15 a unas dos horas 30 No le recortes, no tiene sentido Pero bueno, vamos a ver Ahora el adelanto especial Muy bien Aquí vamos 3 2 1 Va Ok, nos ponemos emotivos Ah, 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 es recordando Todas las dos películas Ya Hay que recuerdo en 2015 Ya está en seguida Vamos a Civil War 2015 a 2016 Me encanta ver a Giant Man Increíble Casi Nos vamos para el 2018 Nos vamos para el 2019 Endgame O sea, realmente Endgame va a tener dos consecuencias en cuanto a Naina Tenía eso en mi mente No sabía si lo van a tomar O si, 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 si Más o menos así No me oppró Casi Ni en ninguna particular de las películas de Spider-Man Hay un programa El griego Que habrá presente No sé quién es en ellos seguramente No es una realidad. Todo lo que vas a ir a... No sé cómo es. ¿Es la realidad? ¿Es la realidad? Ant-Man. Ok. ¿Es la realidad? ¿Es la realidad? ¿Es la realidad? ¿Es la realidad? El 16 de febrero, mitad de febrero, y ya el 4 llega después, lo que es Guardianes 3, chale. Ojalá no le robe taquillo a los guardianes, Dios mío. Pero bueno, va a ser un buen febrero, me gustó el tráiler, esperamos un poquito más. No sé sinceramente si van a sacar un segundo tráiler, porque en sí el tráiler oficial salió ya hace un mes con días, así que este es un intermedio. Pero supondré que el segundo tráiler lo van a sacar para Reyes Magos, ¿no? Para un mesecito antes de la peli, para las entradas. Así que bueno, espero bastante la película, espero que la rompen taquilla, espero que tenga una buena historia, porque muchos critican lo que es Ackman 1 y Ackman 2. Espero que lo solucionen, aunque si tienes ya una fórmula que funciona no la vas a cambiar, así que no sé, bueno, x, x. Ya, pero estoy divagando. Bueno, y ahora sí, me voy a despedir amigos, muchas gracias. Por favor, vayamos, vayamos todos al cine. Marvel Studios regresa en febrero con Quantumania, es la primera película de la fase 5. Las series nos vemos en abril, pero en cuanto a películas, iniciamos en febrero, ¿ok? Quantumania va a ser la película que va a iniciar la fase 5. Y ya despidieron a Bok Chapek, gracias Dios mío, y Bob Iger regresa. Así que, nos espera un buen camino para Marvel Studios, sinceramente. Bueno, nos vemos, hasta la próxima. Listo, a ver, listo. Listo, a ver, listo. Listo, a ver. Gracias.